Para fortalecer sus brazos. Para este ejercicio necesitaremos dos pesas de un kilo. En caso de no contar con ellas, es posible sustituirlas por botellas de agua. Párese derecho con los pies separados a la altura de los hombros. Coloque los brazos a los costados de su cuerpo con las palmas de las manos viendo hacia afuera. Sujete en cada mano una pesa. Sin despegar los codos de su cuerpo, flexione los antebrazos hacia sus hombros. Haga tres ciclos de 10 repeticiones. Sus brazos se tonificarán si es constante. Y haz este ejercicio al menos cinco veces a la semana. Antes de ejercitarse, haga ejercicios de calentamiento.